Fobaproa informa. Hay tres tipos de deudores. Los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. Los dos primeros merecen ayuda. Los abusivos merecen castigo y deben someterse a todo el peso de la ley. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. Fobaproa. Protección al Ahorro. Solicita información al 01800 711 1330.